¿Qué pasó con el bigote? Me lo afeité. Después que usted se retira de ese lugar, ¿dónde lo dejan los extraterrestres? Me dejan en Santa Fe y Montevideo. ¿En dónde? En Santa Fe y Montevideo. ¿En qué lugar? En Santa Fe y Montevideo, en la esquina justo. Me dejan con 200 pesos, una tarjetita que decía gracias, una invitación a un boliche llamado Contradicción, y un baile que había el sábado a las 12 en la fiesta del Petetito. Y la pregunta, ¿son chupadores de señores? ¿Meramente chupadores? ¿O estamos hablando de verdaderos y auténticos extraterrestres? Sí. La próxima semana el señor Fabio Serpa nos dará una mano con respecto. Adiós. La ensalada de frutas me cayó mal, parece. Mis borriquetas ensartadas. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Un cerdito se fue a la plaza, otro cerdito se queda en casa. Un cerdito come mermelada, este cerdito no come nada. Yo conocí un chancho que se tragó un granjero. A la vista de todos amordiscones, no dejó ni para la autopsia. Al que sí le pudieron hacer la autopsia es al dentista Daniel Pepe, que se electrocutó con el torno. Y mientras el cuerpo se le sacudía echando humo y agua, su cabeza todavía se daba cuenta cómo se moría. Sus amigos le hicieron lo que se dice la autopsia copita de champán. Un tajo acá, otro así, uno acá y la base. Lo abrieron todo y le sacaron todos los órganos afuera para estudiarlo. Y cada uno de recuerdo se llevó un diente. Bueno, ahora palometines a la camita. ¡Clin!